Y se abrirá todo el cielo, no será un día normal. Después de todo, todo llega siempre de algún modo. Las profecías se dan. Apocalipsis de abajo, un maremoto de amor. Fiesta en la calle, un orgasmo que nunca se acabe. Día de resurrección. Y será, y será un fuego, un pantallazo, un rayo, luz conmovedor. Una tormenta, una música infinita. Y será, y será un fuego, un pantallazo, un rayo, luz conmovedor. Una tormenta, una música infinita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carguen sus almas, aunque sea carguenlas de ganas Y tirele al cielo su amor Y será, y será un juego en pantalla Un rayo de luz, como una tormenta Una música infinita Y será, y será un juego en pantalla Un rayo de luz, como una tormenta Una música infinita Un rayo de luz, como una tormenta Un rayo de luz, como una tormenta